Cuéntale un poquito al público, a los espectadores de Canal Saturno, qué pueden encontrar en este nuevo trabajo de Luz Gavás. Como fuego en el hielo cierra una trilogía emocional que parte de los Pirineos. En Palmeras en la nieve yo hablaba de mi identidad descendiente de la generación que fue a trabajar desde los Pirineos a África. En Regros a tu piel hablaba en realidad sobre la muerte. De hecho para mí es una novela que es como un ataque de rebeldía romántica contra la muerte y el deseo de que exista algo más allá. Y como fuego en el hielo me faltaba hablar de la vida. Entonces yo creo que es una novela sobre la vida con todas las dificultades, todas las decisiones y todas las tensiones que hay entre razón y pasión en nuestro caminar. Y de nuevo Benasque como escenario privilegiado de tu narración. ¿Qué tienen esos valles y esas montañas que te inspiran tanto y que te impulsan a escribir en esa ambientación tan especial? A mí me ha gustado siempre mucho el romanticismo como periodo histórico, literario, cultural, pero también el concepto de lo romántico. Y dentro de lo romántico, que es una actitud del espíritu, la montaña simboliza la naturaleza frente a la civilización. E incluso esta verticalidad es también un símbolo del contacto con lo divino. Por lo tanto es un entorno muy bello, pero también muy espiritual. Y por eso yo creo que resulta tan inspirador y es una fuente inagotable de ideas. ¡Gracias!